El cultivo cérvico vaginal conocido también como cultivo de exudado cérvico vaginal es una herramienta diagnóstica para detección de infecciones principalmente bacterianas pero también de levaduras que ocurran en esta zona anatómica, es decir enfermedades de transmisión sexual causada por bacterias sin contar a clamidia y levaduras principalmente cándida y en este vídeo vamos a observar y a revisar aspectos de la toma de muestra para este estudio. En primera instancia conceptualizar que el cultivo cérvico vaginal va a abordar principalmente lo que es Neisseria gonorrea, Garnerella vaginalis, Aemophilos ducrelli, Streptococcus agalactiae y Cándida SP. Como pueden observar clamidia no figura en esta lista dado que es intracelular y no es detectable por cultivo, como también no incluye aquellos virus o bacterias fastidiosas como micoplasma o ureaplasma y es de relevancia considerar esta limitación en el espectro clínico del paciente. La paciente debe presentarse al laboratorio sin estar tomando antibióticos al menos cinco días previos a la toma de muestra para evitar interferencia. Asimismo debe estar fuera de su periodo menstrual y tener una abstinencia sexual de al menos dos días. Se le deberá informar y de ser posible hacer firmar un consentimiento informado sobre el procedimiento que se le va a realizar. Se le debe explicar que se le va a introducir un espejo en el canal vaginal y que de preferencia será tomada por algún profesional de sexo femenino para evitar cualquier disgusto en este nivel. Lo normal para este estudio es tomar tres hisopos. Uno para el llamado examen en fresco en donde puede detectarse tricomonas vaginalis por microscopía ya que este es un parásito y no se va a poder obtener un cultivo entonces es un plus del laboratorio para el reporte de esta búsqueda. Por otra parte se tomará una laminilla para una tensión de gram con lo cual principalmente se busca diplococos intracelulares o gestivos de meiseria gonorrea. Y el tercer hisopo ya propiamente para el cultivo en cuestión el cual deberá ir en un medio de transporte principalmente medio Stuart, Amis, carbón activado o cualquiera que sea de la preferencia del laboratorio. Cabe aclarar que hay laboratorios que en sus políticas no manejan estos tres hisopos y solamente se enfocan al que va en medio de transporte. Entonces pues en dado caso se deberá acatar estas instrucciones o promover a que se haga con los tres hisopos. Pues bien colocamos a la paciente del chest long o en la silla ginecológica e imposición ginecológica. Elegimos el espejo vaginal adecuado a la complexión de la paciente. Hay chico, mediano y grande. El chico para aquellas pacientes muy pequeñas o nulíparas que no han tenido partos y el mediano y grande para pacientes que ya han tenido partos y que dependiendo de que si son de una complexión normal o una complexión más robusta se elegirá el mediano o el grande respectivamente. El espejo vaginal se toma de esta forma y se introduce en esta orientación. Conforme se va introduciendo se va girando hasta que quede en esta posición. Una vez aquí se van a abrir las valvas del espejo y ya sea que se fije con el mecanismo propio del espejo o con la mano no hábil se permanece abierto y buscamos y localizamos el cérvix el cual se observa más o menos como lo estamos observando en esta fotografía. Una vez localizado vamos a hacer la similitud de que este es el cérvix. Entonces como sabemos hay ecto y endocérvix similar a como se toma un papanicolau solamente que los hisopos utilizados para estos fines son de dacrón, rayón o algún otro material. No son cerdas propiamente dichas. Por consiguiente este tipo de hisopos solamente son utilizados o sirven para los cultivos bacterianos como los que nos atañe en este instante. Se introduce el hisopo al menos tres cuartas partes dentro del endocérvix, se gira en sentido de las manecillas del reloj y con ese mismo hisopo se toma todo alrededor del cérvix. Es decir, vamos a abarcar toda la región coloreada en color rojo y azul en esta fotografía y como lo estamos observando en estas imágenes. Una vez recolectado todo ese exudado, pues ya sea en primera instancia lo colocamos en solución salina para el fresco, el segundo hisopo de la misma manera para la extensión en el gram y el tercer hisopo ya propiamente para el medio de transporte. No es recomendable estriar inmediatamente después de la toma de muestra dado que pues puede ocasionar contaminación. Siempre inmediatamente después de acabar la toma de muestra, colocarlo en el medio de transporte y cerrarlo de inmediato. Una vez terminada la recolección con tres hisopos, retiramos el espejo de la misma manera en como entró y retiramos a la paciente. No queda más que enviar las tres muestras al área de proceso y esperar los resultados que para laboratorios del sector privado no debería de tardar más de tres días. Tanto la identificación como el reporte del antibiograma en aquellos casos en que se haya detectado algún patógeno. Por último, es recomendable hacer la aclaración de que todo cultivo cérvico vaginal va a crecer, ninguno va a ser negativo. El detalle va a ser en que lo que crezca se diferencie entre microbiota normal y la lista de patógenos que se compartió al inicio y que vuelva a colocar en esta instancia. Dado que cualquier otra bacteria que no pueda estar en esta lista será considerada normalmente como microbiota habitual y no deberá proceder con antibiograma, dado que se estará sobre diagnosticando una infección que tal vez no exista y por consiguiente dando un tratamiento equivoco. Como segunda aclaración también no queda más que recalcar de nuevo que hay muchos agentes como los estamos observando aquí que no pueden ser detectados por este método diagnóstico y se deberá recurrir ya sea a la detección de antígenos, a la reacción en cadena de la polimerasa, otros tipos de métodos, los cuales ya se realizó una discusión y lo dejo en el vídeo recomendado de este lado.